Arabia Saudita, Egipto, Eritrea, Vietnam, Irán, China y Turquía son los países que siguen con mayor número de periodistas encarcelados en 2019. Sin embargo, México es el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, informó el Comité para la Protección de los Periodistas. Joel Simón, director ejecutivo del Comité, consideró que estos resultados son similares a los registrados en años anteriores, hecho que representa una amenaza contra el sistema de información global, pues los gobiernos emplean crueles tácticas para privar de información esencial a sus propias sociedades. Desde hace 19 años, en México suman 153 periodistas asesinados, han desaparecido 21 y la administración pasada fue la que más casos registró con 59 asesinatos, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Comité para la Protección destacó en un comunicado que las coberturas en política, derechos humanos y corrupción son las que más generan encarcelamientos bajo acusaciones, generalmente de cometer delitos contra el Estado y publicar noticias falsas. Explicó también que los altos índices de periodistas presos en China se deben a que se afianzó más el férreo control estatal sobre la prensa y en Turquía a las acusaciones a periodistas por delitos relacionados con el terrorismo. Por su parte, la Federación Internacional de Periodistas reveló que 49 periodistas fueron ejecutados o murieron cubriendo conflictos bélicos este año, casi la mitad de los 95 fallecidos en 2018. Desde 1992 se han registrado 1.349 asesinatos en todo el mundo y en 2019 se han reportado 35 menos que en 2018 con 56.